Anasha Campbell, directora del Instituto de Turismo, asegura que desde el sector apuestan por el turismo local, por lo que prevén un buen cierre de año. De promoción nacional e internacional ha sido equitativo, pero en muchas otras partes del mundo tal vez solo se dedicaban a lo de afuera. Entonces creo que desde el año 2020 para acá, ese ha sido también como una de las lecciones aprendidas de la pandemia. La importancia que juega el turismo interno, sobre todo en estas épocas cuando hay dificultades, cuando hay retos y desafíos, ha sido el turismo interno el que ha mantenido a la industria. Sin menospreciar el turismo internacional porque los dos son igualmente importantes. Y hemos visto a lo largo de estos meses también como cada día llega más turistas internacionales a nuestra Nicaragua. Uno yo creo es que el turismo de naturaleza y el turismo rural comunitario han salido más bien fortalecidas de este tema de la pandemia. Y lo hemos visto también en los diferentes destinos y atractivos turísticos que hoy por hoy tal vez son los que más visitantes y turistas reciben, sean nacionales o de otras nacionalidades, ¿verdad? Pero destinos como San Nicolás, en el caso de Estelí. Todo el mundo había escuchado de la garnacha porque no es un destino desconocido, pero la cantidad de afluencia de visitantes que reciben hoy por hoy y desde el año pasado no es comparable a lo que recibían antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es fundamental. La otra cosa es que también las grandes empresas, los grandes atractivos turísticos que tal vez antes estaban más focalizados en el turista internacional, han venido también ajustando, ajustando sus ofertas para el turismo interno. Además, anunció que el ingreso de turistas podrían mejorar con la reactivación de la aerolínea Conviasa, que podría iniciar sus vuelos el próximo 3 de diciembre, con vuelos desde Panamá y Cuba. Como el tema de las frecuencias de vuelos han ido también incrementando, esperamos ya este 3 de diciembre que empiece nuevamente Conviasa a volar a nuestro país, ¿verdad? Ya están en ese proceso en vuelos desde Panamá a Managua, esperamos pronto también Managua a La Habana. Entonces son parte de esos esfuerzos, pero también de las expectativas que tenemos de cara al cierre de este año 2021. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.